Todos quieren ver wey, a ver, a ver A la verga wey, ahí está, ahí está A huevo, a huevo, que se lo cumpla wey Ahí está, ahí está, tiene que comerse el Pinche huevo wey, tiene que comérselo wey Que cumpla wey A ver, vamos a ver Sí, que cumpla wey Sí, se está quedando en vivo y todo se va a grabar wey A huevo, hasta que nos encontramos una valiente wey Eso sí está chido wey Hasta si se come otro le echamos ahí otro wey Ahí a ver que, ahorita vamos a ver O sea, ahí por el huevo, fíjate que esta morra sí está bonita Pero ahí está wey, ahí por el pinche huevo Y se va a animar wey Sin miedo Esta sí está aventada wey A huevo papá Vamos a ver No necesito refaun No necesito refaun No necesito refaun, dice ratito refaun la donación El huevo tiene textura lisa, es difícil comérselo No necesito refaun, a ver Le sacará el reno con jeringa No, no, sí se lo come wey Vamos a ver ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! Estamos mirando a ver quién cumple Y si lo va a cumplir, ahorita lo va a cumplir ella wey ¿Qué onda carnal? Ya llegué ¿Qué onda carnal? Yo sabía que te había visto A huevo Ahí está, ahí está Sí cumple, sí cumple Por fin alguien que se va a animar wey A ver Todo está quedando grabado Ahí tenemos la pinche prueba en vivo y en directo Ahí está Para que le des Oh, sí, cierto wey, cierto, cierto Ahí está Cómetelo wey Sí se anima wey A ver Estamos esperando aquí Todo sí se va a animar Ya se iba a ir wey La hicimos que se detuviera por el pinche huevo wey Vamos a ver Que recasura te irá a la puerta Estaba esperando Te dejo de paz Deja Me consenso Tajín Echale tajín wey No, me dijo que me voy a echar a valentina ¿Puedo echarle valentina? Ay, please, no mames Vas a ver bien chile A ver No hay pex Dale, dale No hay pex Ahorita están en la stream acá también wey Échale lo que quieras Pero cómetelo Te va a hacer bien Pero se va a ir a la tienda Se va a ir hasta la tienda A comprar el pinche del chile Wey A la verga Fíjate que no tengo Me va a salir a la tienda ahorita A comprar el chile del pinche Valentina Yo te sabía que te había visto Así es, carnal Hasta que conseguimos a alguien wey Lo bueno wey Lo bueno que por fin A secas No mames Oh, y eres moderador ¿Ya da wey? Nah, está bien wey Que le eche chilito wey Para que le sepa rico Vamos a ver, vamos a ver Sí se animó Sí se animó Vamos a ver Dice que le salga un pollo en el wey No mames wey Sí, sí Fíjate que pollos no salen wey Pero sí salen como te diré Sí salen este Salen a Bueno, aquí en Estados Unidos Nunca me ha tocado ver así wey Pero en México sí me tocó Ver que salen como con sangre wey Los huevos O es como Así como con pollito wey Todo ese pinche pedo wey Pero Está bien Vean el sí mejor No seas mamón Gracias wey Te voy a quitar el moderador wey Por andar posteando ahí No te creas Está bien wey ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con Valentina? Ya, ya aguanta wey Embriones wey Les hagan embriones de pollo wey No mames No wey Aquí digo que En México sí me tocó ver Los huevos que salgan Por fin wey Fíjate que las mujeres Me salió más aventada Esta morra que el Que los vatos wey Neta Se mereció mi follow Ah, la verga Y los pinches 10 dólares Se los ganó Porque sí cumplió Gracias por el follow viejo Que le ponga sartén A secas Ya te ibas Papu De que son los 27 Que salen ahí Oh, ese es el pago De mi partner De Los 27 dólares Que están ahí Son el pago de Pienso que es el pago De Maker Studios wey Que me dieron Apenas Del partner De 6 meses Ahí está Qué trampa A ver, a ver Oye Ahí le ha que pasar El telículo A ver Gracias por el follow Carrones No Es mejor que le Que le ha Hacerle una Un hoyito Le echas el chile adentro Y así no Que se lo coma así wey Ah, es un pinche huevo No pasa nada No pasa nada Sí se lo va a comer wey Gracias por el follow Jimena No, ahí está No, ahí está Ya, sí cumplo Yo también cumplo Con lo que digo Anímate No, más en uno G No, más en uno No, más Yo sigo esperando Yo sigo esperando Gracias por el follow Mr. Miguel Sí te animas wey Yo me comía los huevos así No te pasa nada Échale tejín A ver, le voy a echar tejín wey No manches wey A ti como una hora Con el huevo en la mano A ver Si vomita me cago Si vomita me cago Si vomita se cago No manches Esa frase estuvo amona Si vomito me cago A ver Échale pues Vamos a ver Si se anima Van a poner una canción Para animarse Jaja Uno todos los días Come huevos Pues sí wey Pero cocido Ánimo, ánimo Échale ánimo cabrones Díganle ánimo en su char Que se anime Si te animas Si te animas A ver Vamos a ver ¿Ya cuánto tiempo Llevamos esperando eh? Oh ya echaste Ya echaste el huevo Ya echaste el huevo wey Ni cuenta me di wey Te estás tardando Vamos a ver La entre ¿Y dónde está el huevo? A ver Ahí está Qué ole Todo tan difícil ¿Ya ves? ¿Cómo sabe? ¿Está bueno? Es bueno para la salud Es bueno para la salud La huevo Eres la primera que se Yo escribiendo aquí wey Eres la primera que se anima Después de estar buscando Por horas Gracias Por animarte Ya se animó wey Eso es todo Se te supo bonito Porque le echaste Está bien No manches Está bueno Está bueno Lo bueno Te animaste Ya te ibas Y decimos que no te fueras ¿Ya ves? Neta Neta que sí Neta que sí ¿Ya ven wey? Qué aventada nos salió aquí Jimena Toma Dos horas llevamos buscando Darka Así más o menos Otro Otro huevo Otro huevo Por otros Otros días Otro huevo Por otros días wey ¿Se anima? ¿Te animas? Neta ¿Te animas o qué? Dice el alejo Que otro por otros diez A ver si es cierto Y el arca ¿Datela? Pero ya no le eches nada Te lo vas a comer solo Simón Ahora pues Ok Déjame mandarlo por acá Espérame Aguanta Ahí te va A ver Déjame lo veo por acá Aguántame Aguántame Es que lo estaba usando En la otra computadora Pero déjalo Pongo en la otra Ahí va Ahí va Aguántame Aguántame Déjame lo veo Así nomás Lo vas a quebrar Y te lo vas a echar en la boca Sin fallas Espera que se lo guía esta madre Aquí sale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué aventada me saliste A ver A ver A ver A ver Así se dan ganas ¿A huevo? A ver Vamos a ver Aquí está Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está listo Holly Jimena Cake Ahí está Ahí está Ya está ¿No? Ahí está pues Échale el segundo Chimos Chiquita Da buena A ver Ya es el segundo de la noche Para irnos bien a gusto Cómo te comiste los huevos Sin albur Sin albur Dos huevos en la noche Nos tocó Saquen los huevos Contajeros y limón No mames Quióvole Ahí está Dos huevos Güey Sí se animó Güey Por fin alguien que se anima Después de tanto pinche rato Estar buscando La verdad que Ay cabrón Duramos como dos horas Buscando Este va Este va solo Güey Sí va a ir solo Va a ir solo Se va a ir solo Abrí la cáscara Y para adentro Así Que se lo quiebre en la boca Me escucho Mi propio stream En el stream Del stream Del streamerino Dice Cooperacha Para Para las chichis ¿O qué? No mames A ver A ver Quióvole Alguien de una mentada Qué asco Abre El mobot Échale pues Te estoy guachando A ver Vamos a ver Ábrele No te va a pasar nada No te enfermas Ni nada Te lo digo Por experiencia Yo me los he comido Así solos Son saludables Son buenos Pues no lo huelan Nomás Cómetelo La spirit Cómetelo con cáscara No mames Alejo No mames Así Dale un putazón Así Y ya Le volaba Golpeale a la mitad Exactamente Ahí los dientes No wey Así que una pinche mordida ¿O qué? Está chida la rola No me cae mi café Wey Córrele que se Córrele que se tira Córrele que se tira Dice que Fierro 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 Parienta Bravo Sí se animó ¿Cómo te supo ese? ¿Te supo más bueno Que el otro? ¿Qué obole? Se animó Ahí está Buen trabajo Este pariente Fierro 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 pariente ¿Te animaste? Está bien Gracias Gracias Ya nos divertimos Ya no le perdió El sabor Wey Otro ratos De la semana Que entra Ay sí No mames Dice Se vio Hay un feto Se vio Un feto De pollito Compa No mames Un feto De pollo Gracias Estuvo chido Estuvo chido La neta Ahí te encontramos Random De sorpresa Y Nos quisimos Ser un pinche acá Los huevos De la semana Que entra Al huevo De este Estos wey Dicen que Un feto De pollito Wey Chistroles No sean culeros Wey Al huevo Estuvo bien Bueno Jimena Nos despedimos También nosotros Ya nos vamos Ya tenemos rato Aquí Una hora con cuarenta Casi las dos horas Duramos buscando a alguien Hasta que te encontramos A ti Pero bueno Ya se armó Yo digo que Yo digo que también La cáscara No manches La cáscara No wey Sabes La cáscara Para mastricarla Es como Comerte un pinche pedazo Del video Yo creo Pero estuvo buena Estuvo buena Ya también nos despedimos Gracias Y gracias por el follow Ya también le dimos Ahí follow a tu canal Y nos estamos viendo Se comió un ser vivo Comiste un pollito Dice Pero bueno Ahora si Dámonos cabrones Despídense Nos vamos al stream Porque ahora sí Ya es tarde No No cualquiera lo hace Por eso te ganaste Lo que te ganaste Felicidades Y nos vemos Sale pues cabrones Nos vemos Bye Bye Jimena Gracias por animarte Eres un orgullo hispano De rato Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos